Venga, una torrada Dale caña A ver, vamos A ver ya Un, dos, tres Tu serre esta patrona Tu serre esta patrona Que es de la caridad Me quiero que lo siente Madre día reinará Madre día reinará Tu serre esta patrona Diga que la banda hay que bailar Diga que la banda hay que bailar Y que toca el instrumento Que se da el nuevo encuentro Todo lo que está por dentro Todo lo que está por dentro Diga que la banda hay que bailar Labra oreja, labra ahí Labra oreja, labra ahí Los tenemos, labra oreja, labra oreja Y las mejores muchachas Se la llevan los pastores Se la llevan los pastores Labra oreja, labra ahí Isabelita Isabel Isabel, Isabel, Isabel Isabel, Isabel, Isabel ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!